Bueno, tengo mucho dolor crónico, y es constante. Y no sé qué hacer con eso, en términos generales. Sé cosas que lo empeoran. Dijiste algo, muchas ideas pasaban por mi mente y quiero abordarlas porque es una preocupación crucial. Dijiste algo tan sorprendente que Cristo en la cruz estaba ofreciendo la debida alabanza a Dios. Es como, bueno, no voy a dejar que digas eso sin que te dé cuenta porque es una gran cosa para decir. Así que voy a juntar algunas cosas que mencionaste. Y entonces podemos abordar esto. Así que dijiste en la Biblia, una de las cosas que llama la atención es la concepción de lo divino. Entonces, la concepción de lo que es de mayor valor, despojada de algunos de sus objetos obvios de proyección, el sol, la luna, el cosmos, las estrellas, pero luego también líderes terrenales de otras culturas, ídolos y también líderes terrenales de su propia la cultura dice, no, sea lo que sea lo último divino, no se encuentra en su máxima expresión en ninguno de esos ejemplos. Es otra cosa. Bien, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es eso más? Bueno, la respuesta cristiana es, bueno, sea lo que sea, pues en su forma humana, digamos que es algo humano. Es algo a lo que los humanos pueden aspirar. ¿Son ambos? Y se manifiesta en la figura de Cristo, algo específicamente humano, pero luego tienes esta terrible paradoja con Cristo, que es en parte la paradoja que acabas de exponer, que es algo muy difícil de controlar. Entonces, ¿qué es exactamente? ¿Por qué lo que Cristo está haciendo es un sacrificio adecuado? Es porque no es. ¿Cuál es su voluntad de soportar el dolor? ¿Qué es? Eso está cerca de eso. Entonces decimos que la palabra se hizo carne. Entonces el verbo, que siempre está en la presencia del Padre, entonces el verbo no adora al Padre porque el verbo es Dios. Así que no deberíamos hablar de adoración dentro de la Trinidad misma. Pero ahora el verbo se hace carne, porque el Padre, Dios, amó tanto al mundo, que envió a su único Hijo para que todos los que creen en Él tengan vida eterna en su nombre. Él envía al Hijo a la carne, pero a una carne que ha sido tan comprometida por el pecado. Así que no en una creación prístina. Ahora, ¿lo habría hecho? Esa es una pregunta interesante teológicamente. ¿Habría enviado al Hijo si la creación no hubiera caído? Esa es una pregunta interesante. Bien. La valiosa caída que sentó las bases para... Sí, es una idea extraordinaria. De hecho lo es, pero como argumentó Don Scottus, ya sabes, el teólogo medieval franciscano que Dios habría enviado a su Hijo incluso si no lo hubiéramos enviado, pero esa es otra cuestión. Así que analicemos eso por un segundo para que la gente lo tenga claro. Así que la teoría aquí es que hay algo mal con la estructura de la creación, que es su inclinación y pecado. Y todos tienen que preguntarse si creen eso. Y me parece que la gente sí tiene la sensación de que las cosas no son como deberían ser, que no somos como deberíamos ser, que algo se ha extraviado y se sigue extraviando, lo cual es un misterio en sí mismo. De sí mismo si es un mundo creado por Dios. Es como, bueno, ¿por qué es eso precisamente? Bueno, la respuesta rápida es libertad corrupta, ya sabes, o una libertad equivocada, podrías decir. Pero la palabra viene en carne, en carne caída. ¿Y la cruz es qué? La cruz es crueldad y odio y violencia e injusticia institucional y estupidez. Y, eh, y si lees las narraciones de la pasión, es una hermosa especie de presentación poética de todo lo que está mal por nosotros que sale a su encuentro. Y, eh, y soportando todo eso, continúa en su relación de obediencia y unidad con el Padre. So, entonces, cargando con los pecados del mundo, cargando con toda la disfunción y la cualidad torcida del mundo, él nos vuelve a poner en línea. Eh, entonces, en la actitud de la palabra hecha carne en la cruz, vemos un mundo pecaminoso, corrupto y lleno de odio que ahora dolorosamente vuelve a estar en línea. Bien. Ese es el sacrificio de la cruz que agrada al Padre. Entonces, nunca debemos jugar el juego de, bueno, el Padre es un Padre alcohólico disfuncional que ahora exige este sacrificio de sangre. Es más bien que el Padre está complacido con la entrada del Hijo en nuestra situación caída, y su forma de soportar toda esa disfunción, incluso cuando nos vuelve a poner en línea con el Padre. Bien, entonces ¿por qué? Bien, entonces digamos que Cristo mantiene su... Sé que esta no es exactamente la forma correcta de pensar al respecto, pero creo que funcionará con fines retóricos. Entonces Cristo es torturado por la traición, tanto física como espiritualmente porque la mejor manera de atormentar a alguien es castigándolo a pesar de su inocencia, ¿no? So, right, right, o tal vez peor que eso, para castigarlos por sus virtudes. Eso es aún mejor. Y eso también es intrínseco en esta historia. Cristo soporta eso. No repudia a Dios, o no repudia su propia esencia. Es algo así. Pero entonces, ¿cuál es el ejemplo de ese? Es el ejemplo de soportar esa coacción excepcional y mantener una postura moral. ¿Es ese el ejemplo que redime al mundo? ¿Es que si haces eso en tu propia vida, el mundo se redime de facto? ¿Es eso, pero más? Porque si es sólo eso, entonces un sistema pelagiano sería cierto, que sólo necesitamos un buen ejemplo moral. Es algo más, un poco más que simplemente bueno. Quiero decir, es sobrehumano lo que se pide. No es verdad, pero hay algo más metafísico al respecto. Es una reelaboración de cómo son las cosas. Es, si Jesús toma sobre sí toda la disfunción del mundo y la engulle en la misericordia divina cada vez mayor. Entonces es Cristo cargando con toda nuestra disfunción, pero transfigurándola en su gran acto de perdón y obediencia al Padre. Creo que todo eso de juntarse simultáneamente es el sacrificio que agrada al Padre. De alguna manera, la palabra de la cruz, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen, es lo más importante. O juega también con esto, Jordán, que después de la resurrección, Jesús vuelve precisamente a los que lo habían negado y traicionado y huido de él en su momento de mayor necesidad. Y en casi cualquier narración de una historia similar, si todo eso hubiera sucedido, y luego la persona que había muerto hubiera regresado de enteros muertos, y se les apareciera a quienes lo habían abandonado, uno esperaría que causara estragos entre ellos, ¿bien? Entonces Jesús muestra sus heridas, ciertamente, porque las heridas de Jesús son un signo de la disfunción del mundo. Si alguna vez tengo la tentación, ya sabes, cuando éramos más jóvenes, salió el libro Yo estoy bien, tú estás bien, ¿verdad? Así que siempre estamos tentados a decir, bueno, ya sabes, básicamente, estamos bien, solo necesitamos un poco de arreglo en los bordes. Cada vez que estamos tentados a decir eso, son las heridas de Jesús las que dicen lo contrario. Es por eso que antes insistía en que no, ya sabes, que no es simplemente el bien equivocado lo que hace que la gente se vuelva hacia la oscuridad. Es el deseo voluntario de producir la oscuridad también. De todos modos, me lo tomo muy en serio. Y es una idea interesante que el ideal está herido en la medida en que todo se ha deteriorado alejándose del ideal. Y eso es casi por definición cierto. Bien, sí. Sí, no, eso es cierto. Pero es solo que el acto mismo de la voluntad en sí está estructurado de tal manera que tiene que estar buscando algún tipo de bien al menos aparente. Pero ese es nuestro problema anterior. Entonces las heridas muestran que la disfunción del mundo que el Hijo de Dios tomó sobre sí, pero luego la palabra de Salom, que está en todos los relatos de resurrección que Jesús dice, paz. Así que cuando Pablo, por ejemplo, dice, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra criatura jamás podrá separarnos del amor de Dios. ¿Cómo sabe eso? Porque matamos a Dios y volvió con una palabra de perdón. Eso significa que es como si la bondad y el perdón divinos pudieran triunfar sobre cualquier maldad, incluso la maldad de matar a Dios. Así que lo matamos, pero aún así regresó con amor perdonador. Creo que ese es el momento en que nace el cristianismo en el doble sentido de, sí, los matamos, mira las heridas, pero él nos dice Salom de todos modos. Para que no pueda huir de él. Puedo intentarlo, ya sabes, eso es lo que hacen todos los pecadores. Puedo intentarlo, pero al final el amor divino es tal que es más grande. Gracias por ver el video.